¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer Pues lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a ti A Dios sea gloria A Dios sea gloria A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Quiero vivir Señor Para agradarte solo a ti Y si algo puedo lograr Te daré la gloria a mi salvador Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Conversar con Jesucristo Seguridad A Dios sea gloria A Dios sea gloria O sea gloria Llega la gloria Y en el alma de alegría Trae paz al corazón Y si tú también quisieras esta bendición gozar, dondequiera te encontrares, no te olvides de orar. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo sí por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz. Mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Mi Dios y 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 mi Dios. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amable audiencia, le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Conversando con Cristo, que podamos aprender y crecer juntos con la palabra de Jehová. Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Aquí con ustedes, su equipo de Conversando con Cristo, nuestro hermano Vincent, nuestra hermana Elba, que está con nosotros después de un poco de tiempo y estamos muy contentos por eso. Y está su servidora Marilyn Natter, aquí en esta subcadena Radio Fe y Esperanza. Y queremos comenzar, como siempre, dándole primero la bienvenida al Espíritu Santo, a la presencia de nuestro Señor, que está aquí con nosotros y aquí en esta maravillosa cadena radial. Así que es una bendición que nos podamos reunir y que estemos así con la presencia de Dios, estudiando su santa palabra. Ahora, también le queremos enviar un abrazo gigantesco y una bienvenida a cada uno de ustedes que esté escuchando en esta hora. Tenemos a nuestra hermana Fabi, tenemos a M, tenemos a Carmen, Carmen un beso y abrazos grandes también para ti. Y entonces, ¿qué tal, hermana Elba? Si usted envía un saludo también aquí a nuestros hermanos en este día y después tú también, Vincent. Bendiciones del cielo a cada oyente, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes y que en este día, en esta mañana que el Señor nos ha dado, nos podamos gozar, que se puedan gozar junto con el equipo de Conversando con Cristo en el estudio de la santa palabra de Dios. Amén, amén, así es. Y que nos podamos todos gozar junto. Y tú, Vincent, envía un saludo. Saludos y bendición a todos. Un placer estar con cada uno una vez más aquí, estudiando la santa palabra. Estoy conversando con Cristo. Saludos a Fabi, a todos los que se están conectados, a los que están siempre mandando enlace y trabajando en la estación. Gracias por todo que hacen, con Carmen y muchos más que están ahí, que están en el chat y siempre están con nosotros. Un placer y un gozo tener a Elba para atrás, aquí con nosotros, que se estábamos estudiando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que se puedan gozar estudiando esta palabra hoy, que el Señor los ha bendecido con nosotros. Amén, así es. Que nos podamos gozar así todos juntos. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si para empezar ese gozo, pues nosotros oramos? Clamamos a Dios para que en este día Él pueda darnos la sabiduría, entendimiento, para entender su santa palabra, el estudio de hoy. Que pueda también poner en nuestros corazones el gozo que nosotros necesitamos así para llevar esta palabra adentro y poderla compartir con otros. Y la fortaleza para que también la podamos vivir y ponerla en práctica. Entonces, ¿qué tal, Vincent? Si tú nos abres en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que está en los cielos, santificada y glorificada a tu nombre, Señor, te damos gracias por otro día, por otro privilegio de estudiar tu santa palabra. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a hablar de un tema que es tan importante, Señor, por favor, te pedimos al Espíritu Santo. Que los guíe y los dirige y que todo lo que se diga aquí, Señor, se pueda quedar con nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y para que podamos avanzar a otros, Señor, y que podamos ser bendecidos hoy y también bendecir a otros con tu santa palabra. Señor, te pido con todo el mundo que está aquí, en esta acción y todos los que van a escuchar este mensaje. Que puedas hacer la bendición y te podemos glorificar y alabar, Señor, en tu día. Señor, guíanos siempre con el Espíritu Santo y ayúdanos a aprender este tema para poder gozarnos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues qué tal si comenzamos entonces con el pensamiento de hoy. Y como dije, Eva, estamos tan contentos de que estés aquí con nosotros de regreso. Yo sé que tú pronto vas a viajar de nuevo, pero esperamos que entonces regreses rapidito para que continúes aquí con nosotros. Sí, así. Dios lo permite rapidito. Bueno, pues el pensamiento de hoy dice así, ¿ok? El pensamiento de hoy dice, el ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder. Cuéntanos, Elba, ¿qué tienes que decir de eso? Pues mira, muchas, muchas veces, muchos de nosotros, porque nosotros, me tengo que incluir a mí, uno debe de tener una enseñanza y un aprendizaje del ayer. Entendiendo que el ayer ya se fue, no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar en tu vida es el hoy, el ahora, para el mañana, si es que Dios permite nosotros vivirlo. Por eso es que me encanta lo que tú has dicho, porque mucha gente se agobia con el ayer, no entendiendo que cuando uno levanta, uno abre los ojos en la mañana, ha recibido otra bendición de Dios de poder vivir el ahora, el hoy. Sí, para, ¿cómo te digo yo? Para primero dedicárselo al Señor. Muchas veces tenemos que entender que lo que sucedió ayer atrás se queda, pero debemos de aprender algo de él. Así es. Y tú, Vincent, ¿qué tienes que decir a eso? Yo estoy de acuerdo con Elba, cada día un privilegio y un gozo que tenemos, y a veces tratamos de mirar atrás, pero si el Señor nos da hoy, nos dice que hoy es tu día también, tienes que seguir adelante y seguir gozando y seguir buscándome, porque me quita ayer no es lo mismo de hacerlo hoy. Y es lindo ver que, tú sabes, tú te levantas y lo primero que tú haces es buscar al Señor, porque tú sabes que, tú sabes que ayer no existe, pero tú lo amas tanto. Tú quieres, todos los momentos están con Él. Y cuando te piensas así, tú puedes mirar el día atrás y decir, yo sé que yo estaba con el Señor, pero yo quiero más, yo quiero todos los días, que yo, que me bendiga, que yo me puedo levantar, que yo puedo respirar, que yo puedo mirar, que yo puedo hacer todo lo que el Señor me ama. Es un privilegio. Y cuando entendemos eso y lo miramos así, el pasado no lo va a hacer mucho, porque nosotros vamos a esperar, porque Él nos sigue dando más oportunidades, y más oportunidades, pero es un lindo ver que el Señor nos dice, mira, yo te di otro día, ¿qué vas a hacer con Él? Lo vas a hacer conmigo y lo vas a terminar conmigo. Y si no te da mañana, ok, tú estás feliz, porque tú dices, me dio hoy, me dio esta oportunidad. Qué lindo ver que, como dijo Emba, es un privilegio y una bendición cada vez que lo podemos entender que hoy no es nosotros el del Señor. Y creo que para lo único, si yo, yo así meditando en este pensamiento, creo que para lo único que yo miraría atrás al ayer, será para reflexionar y preguntarle a Dios que me muestre mis faltas, mis ofensas, mis pecados, para yo poderlos confesar y arrepentirme. Es para lo único, para poder confesar y arrepentirme, porque entiendo que el hoy, ok, o el mañana es nuestro para ganar o perder, porque la Biblia me dice a mí que hoy es el día de mi salvación. Amén. Entonces, pues. Madeline, eso es sumamente importante, por eso es que yo dije que el ayer, que es el pasado, debe ser para uno aprender y sobre todo para lo que tú estás diciendo. ¿Dónde le fallé al Señor? Le fallé al Señor. Porque muchas veces uno, uno, el Espíritu Santo toca a uno, no, 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 no cojas por ese camino, a través de las palabras, a través de las acciones, y tendemos a olvidar que sí cogemos ese camino. Meditar donde el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo me dice, te advertí, donde puedas ir a los pies de Cristo Jesús con eso, porque cada día que el Señor nos da, es otro día para crecer más espiritualmente. Amén. Amén. Así es. Bueno, pues, entonces, ¿qué tal? Si ahora vamos a pasar a la gotita del saber, una gotita del saber, un poco así media reflexión. Saben, hermanos, este, con toda la tecnología y todos los avances tecnológicos que existen en la comunicación hoy, en los sistemas de comunicaciones, increíble, Elba, como de hace unos años atrás, al año 2021, las formas de comunicaciones se han vuelto casi instantáneas. Las personas esperan una respuesta, un reply, instantly, instantáneamente, porque así ha sido el avance. Ok, este, tú le escribes a alguien un texto y tú esperas que te contesten rápido. Tú le escribes a alguien un email y tú esperas un correo electrónico y tú esperas que te contesten rápido. Porque hay la facilidad de que instantáneamente, donde quiera que tú estés en el mundo, tú puedas contestar. ¿Qué te parece eso? Eso es increíble. Marlene, te voy a decir algo. Lo que tú estás diciendo es tan cierto. Con los emails conmigo, si a mí no me avisan que enviar un email va a tener, le va a salir de la araña esperando que yo conteste, porque no entro mucho a los emails, no sea que alguien me haya dicho, te envié algo, entonces entro y ahí me percato. Pero sabes qué, Marlene, en cuanto a la comunicación, es tan cierto como se ha revolucionado lo de la comunicación. Lo importante de nosotros es cómo nos estamos comunicando con Dios a diariamente, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, estas cosas electrónicas, son buenas, son bonitas, uno busca rápido comunicarse todo, pero muchas veces nos quita, nos quita lo que es la comunicación personal. Nos quita de mirar una persona al rostro, a ver su reacción cuando le decimos algo, a ver su reacción si está bien o está sufriendo. Nos quita la comunicación, nos quita la comunicación de sentarnos todos los días por la mañana, lo primero y mantener esa comunicación con nuestro Padre Celestial, el dador de la vida. Nos está quitando mucho. Y es importante nosotros estar atento, atento, cómo estamos utilizando esta comunicación, porque es bonito. Uno envía el texto y salió rápido, ¿verdad? Pero qué bonito uno escuchar una voz, en vez de mandar el texto, ¿cómo estás hoy? No, llamar, hablar, ¿cómo estás hoy? A través del tono de voz, tú, tú estás bien, pues, ¿sabes? Y muchas personas hoy en día están teniendo todo esto a la mano, hay una soledad y un vacío inmenso. Inmenso. Yes. Y entonces, y a pesar de que tiene sus cosas positivas, estos sistemas de comunicación así instantánea, como se ha vuelto, ha comparado antes cuando se escribió una carta y uno tenía que esperar, uno ya sabía que se tenía que esperar tiempo para la respuesta. Pero fíjate que una de las cosas negativas que ha traído el ser humano es que lo ha vuelto impaciente a las respuestas. Se ha creado una impaciencia a nivel de que, por ejemplo, una persona llama a su esposa, le mandó un e-mail a su esposa, y como la esposa no contestó rápido, la llamó por teléfono, porque no podía esperar a que ella reply. O sea, no hay, hay una impaciencia por las contestaciones, entonces, ¿qué pasa? Eso se está reflejando esa impaciencia que los sistemas que hemos desarrollado nosotros por los sistemas de comunicación instantáneo nos está afectando en nuestras oraciones y relación con Dios, porque oramos, entonces le decimos a Dios, Salmos 143, 7, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. O sea, queremos que entonces Jehová también nos responda instantáneamente, porque ya nosotros estamos condicionados con todos estos sistemas a que la respuesta sea instantánea, y así no es con Jehová. A veces Él responde inmediatamente, a veces se toma un tiempo, pero nuestra disposición para escuchar la respuesta de Dios no debe de ser esa, no debe de ser, por favor, Señor, respóndeme pronto, y esa impaciencia deberíamos de cambiar, mira cómo era antes, antes nosotros no esperábamos respuestas instantáneas cuando no existían los e-mails, los textos, ni nada de estas cosas, sabíamos, hacíamos una pregunta, mandábamos a buscar una explicación, y sabíamos que eso se podía dilatar un poco, ¿ok? y teníamos más paciencia para poder escuchar y tener respuestas, entonces, ¿qué es lo que pasa? que esperar en el Señor permite que nuestra fe crezca, entonces, en vez de pedirle a Dios, como Salmo 143, 7, te responde muy pronto, porque de Maya mi espíritu, sería bueno entender, Salmo 27, 14, si lo quieres buscar por ahí, Elba, Salmo 27, 14, y tú, Vincent, Salmo 41, Salmo 41, Salmo 27, 27, 14, 27, 14, y ve así, Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese, tu corazón, sí, espera a Jehová, o sea, exactamente, cuando esperas a Jehová, se alienta tu corazón, ¿ok? y tu corazón, se hace más fuerte, y mira lo que dice, Salmo 41, Vincent, dice, pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, ah, pacientemente, esperé a Jehová, y entonces, él se inclina, y él escucha tu clamor, entonces, tenemos que practicar, la paciencia, con nuestro Señor, no exigir, ni esperar, ni desanimarnos, cuando la respuesta, no llegue inmediatamente, ok, no porque hemos estado, viviendo ahora un sistema, donde las cuestiones, de comunicaciones, son instantáneas, significa, que tenemos el derecho, de exigirle, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que también nos conteste, instantáneamente, entonces, ¿qué piensas de eso, Vincent? Yo pienso que, soy muy real, el mundo se ha puesto, muy, se quiere todo, rápido, y a veces no así, como tú dijiste, el Señor, nos hace esperar, y eso también, lo hace la prueba, que de verdad, nosotros dejando, que el Señor, se encontró, y vemos que, evidentemente, hay muchos que, tratan de hacer las cosas, ellos mismos, sin esperar, pero, bien claro, la Biblia dice, si espera, el Señor te oye, Él siempre te oye, hay a veces, que tiene que esperar, porque es en el momento, que tú necesitas eso, porque es en el momento, que tú lo vas a querer, cuando Dios sabe, que es lo perfecto, para mí, para mí, para todo, y el lindo ven, que en todo esto, Él lo ve, ahora nosotros, no lo podemos decir, en algo a Dios, que no, porque no tenemos el derecho, así tampoco, no, es como yo, diciéndote, ah, porque tú no me respondiste, tú sabes, yo no le puedo reclamar a alguien, porque yo no sé, lo que usted está haciendo, el Señor nos dice, mira, yo estoy haciendo, grandes planes para ti, y tú no sabes, espera, es tan fácil, que a veces lo olvidamos, que el mundo, lo ha cambiado tanto, a veces nosotros, estamos esperando una llamada, que hacemos, nos ponemos ansiosos, porque no nos llaman, porque, tú sabes, pero entiende, cálmate, respira, para que tú veas, que todo va tan bien, ahora, déjamelo a mí, y, nosotros, tú sabes, la tecnología es buena, pero también es mala, pero, el Señor te dice, yo soy mejor que la tecnología, porque sin mí, no había nada, ninguno de estos, y así vemos, y cuando entendemos eso, nos podemos aguantar más, y clamar al Señor, Él nos va escuchando, qué lindo es entender, que Él pone su bello, para escuchantes, así es, y cuando, y cuando, ajá, ¿ibas a decir algo, Elba? No, 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 así, yo digo, que cuando entonces, nos frustremos, porque pensemos, que Dios se tarda, en contestarnos, recordemos, por favor, que Él está interesado, en desarrollar en nosotros, fe, y perseverancia, en nuestro carácter, Santiago 1, de 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis, en diversas pruebas, sabiendo, que la prueba, de vuestra fe, produce, paciencia, más tenga, la paciencia, su obra completa, para qué, para que seáis, perfectos, y cabales, sin que os falte, cosa alguna, amén, bueno, pues esa fue, la gotita, del saber de hoy, gloria a Dios, bueno, pues entonces, este, qué tal, si ahora, nos vamos a una pausa, para alabar a nuestro Señor, y entonces, al regresar, estamos hablando, del sello, de lealtad, de Dios, del verdadero, día de reposo, de su santo, sábado, así que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar, de cómo guardar el sábado, la observancia, del sábado, ok, y unas verdades, muy importantes, acerca, de esta realidad, de esta marca, de este sello, de lealtad, de nuestro Señor, así que no se retire, que desde aquí, conectado, en Radio Fe y Esperanza, aproveche este tiempo, para que pueda, este, compartir el enlace, y entonces, este, así puede usted también, compartir, cada uno de los estudios, con sus amados amigos, familiares, y pueda, pues de esa forma, ser un instrumento poderoso, en las manos de Dios, así que compártanle, enlace, y regresamos, en breve. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y astros mil, girando en derredor, y al oír, te enretumbantes truenos, y al contemplar, el sol en su esplendor, te amo y proclamo, por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti, con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos, oigo en su cantar, y alrededor, percibo mil bellezas, y brisa suave, viene a refrescar, te amo y proclamo, por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti, con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas, en penosa cruz, dolor sufriste, que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús, te amo y proclamo, por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti, con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás, me llevarás, con gozo, a mi hogar, te alabaré, por darme la victoria, tu gran poder, mi gloria, el de cantar, te amo y proclamo, por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti, con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, conversar con jesucristo, a través de la oración, llena el alma de alegría, trae paz al corazón, y si tú también quisieras, esta bendición gozar, donde quiera te encontrares, no te olvides de orar. Muy buenos días hermanos, que Dios les bendiga de nuevo, bienvenidos aquí a esta subcadena radial, Radio Fe y Esperanza, donde comenzamos el día contentos, felices, con mucha fe y esperanza, así que qué tal, si ahora comenzamos, o continuamos nuestro estudio, del mensaje de los tres ángeles, donde estamos estudiando, el mensaje del segundo ángel, ya casi finalizando, este mensaje, ok Apocalipsis 14, versículo 8, si me lo va buscando, por ahí Vincent, para que me lo leas, donde hemos estudiado, todo, todo acerca del origen de Babilonia, por qué ha caído Babilonia, por qué caerá Babilonia, ok, porque la caída es inevitable, este, también hemos estudiado, cuáles fueron esas abominaciones, ese vino de fornicación, ok, este que practica, que enseña, que vive, entonces también estudiamos, este, los engaños modernos, de Babilonia, hablamos sobre, la inmortalidad, del arma, qué sucede, cuando una persona muere, explicamos frases, un poco difíciles, de entender, el fuego eterno, castigo eterno, este, todo eso, lo explicamos, a raíz de la santa palabra, de Dios, porque es importante, que sepamos, defender nuestra fe, y explicar, todas esas cosas, y esos puntos, cuando se nos presenten, entonces estudiamos todo eso, este, también los, pudimos desenmascarar al enemigo, al diablo, ok, con sus planes, sobre la inmortalidad, porque, cuál es, cuál es su propósito, con el espiritismo, y todas estas cosas, hablamos sobre el espiritismo, todas esas cosas, las tocamos en ese tema, y ahora nos hemos movido, al verdadero día de reposo, el sello de Dios, ok, estamos hablando, de ese sello de lealtad, entonces comenzamos, este estudio, esta sección, primero, estableciendo, a través de la santa palabra, de Dios, cuál era el verdadero día, de reposo, cuál es el día, del Señor, y cubrimos, todas esas lecturas bíblicas, luego también, cubrimos, que el ciclo semanal, nunca fue alterado, y que siempre, se ha mantenido, siendo el séptimo día, de la semana, también lo cubrimos, bíblicamente, entonces, después cubrimos, históricamente, cómo es que empieza, a tratar, el enemigo, de cambiar, el día santo del Señor, por un día, de adoración falso, el día domingo, entonces comenzamos, a explicar históricamente, cómo es que eso ocurre, entonces, luego, después de eso, pues nos movimos, a lo que hicimos, el programa pasado, cómo guardar el sábado, porque, si bien, es cierto, que, va en contra, de las sagradas escrituras, guardar un día, falso de reposo, también, es cierto, que igual, pecamos, y deshonramos, a Dios, cuando nosotros, profanamos, su día santo, podemos nosotros, entender, la observancia, del sábado, pero igual, lo deshonramos, cuando entonces, lo profanamos, entonces, no es diferencia, en el que guarda un día, este, falso, al que profana el sábado, los dos estaríamos, entonces, este, en problemas, bueno, pues entonces, estuvimos hablando, de que la observancia, del sábado, trae grandes bendiciones, ok, grandes gozos, a nuestra vida, de cómo, este, como el sábado, ok, este, llena, este, nuestra vida, de gozo, nuestro día, de cómo Dios, contempló, con satisfacción, toda la obra, de sus manos, de que el cielo, y la tierra, se llenaron, de regocijo, entonces, también hablamos, que aunque el pecado, entró en el mundo, para mancillar, su obra perfecta, Dios, sigue dándonos, el sábado, como testimonio, de que, de que un ser, onipotente, infinito, en bondad, y misericordia, creó todas las cosas, o sea, aunque el pecado, trató de dañar, la obra perfecta, de Dios, el sábado, sigue vigente, sigue santo, y sigue como recordatorio, eso no se ha podido dañar, porque hay un pueblo fiel, que siempre va a mantener, su verdad en alto, ok, entonces, a través del sábado, nuestro padre celestial, desea, por medio de la observancia, del sábado, conservar entre los hombres, ese conocimiento, de él mismo, que podamos seguir, en comunión, con él, conociéndolo, más, y más, y más, entonces, el sábado, nos ayuda, dirigir nuestra mente, a él, a él, como nuestro Dios viviente, ok, y como consecuencia, cuando nosotros dirigimos nuestra mente a él, y seguimos en ese conocimiento, y aprendiendo más de él, nuestra vida se llena de paz, y también de vida, entonces, también hablamos de, la señal que era, entre los que, este, entre los idólatras, ok, y la distinción de los que reconocían la soberanía de Dios como creador, también esa línea de marcación, entonces, también estudiamos, que, este, estudiamos de cómo guardar el sábado, estuvimos también estudiando, que muy pocas personas conocen, que también el sábado es un día donde, una de las obras que se debe de hacer, este, esto lo estamos sacando de testimonios para la iglesia, tomo 6, ok, tomo 6, de varios, este, artículos, uno detrás del otro, la observancia del sábado, la preparación para el sábado, ok, de ahí es que estamos sacando esta información, dice el espíritu de profecía, que una de las cosas que se debe de hacer, lo estoy resumiendo, este, del programa anterior, que debe de recibir la atención, es en el día de preparación, ok, escúcheme, esto es el día de preparación, el día antes del sábado, en ese día deben de ponerse a un lado, todas las divergencias entre los hermanos, ya sea familiares tuyos, o de iglesia, ok, o algún amigo, debe de expulsarse del alma toda amalgura, ir y malicia, con espíritu humilde, nos debemos de confesar nuestras ofensas, unos a otros, y orarlos unos para otros, para que seamos sanados, o sea, usted no tiene que esperar al día de la santa cena, para lavar los pies, y pedirle perdón a alguien, o arreglar una diferencia que tenga, eso mínimo, mínimo, debería de hacerse el día de preparación, para que podamos entrar al santo día, con un corazón puro y limpio, amén, 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 y amén, Marilyn, tú sabes lo que tú estás diciendo, es tan y tan cierto, porque tú entiendes, lo que significa realmente, esa comunión con Dios, y en el sábado, en el sábado, entiendes, entiendes lo importante, de ese viernes, sabes que yo diría hasta antes, cuando tú te percatas, que has hecho algo, que a Dios no le agrada, porque yo digo, que uno de, la preparación para el sábado, debe de ser, esto, después de la puesta del sol, ya uno debe de ir preparándose, para recibir el próximo, día santo del Señor, porque no es como, muchas personas, mira, cualquier día es de Dios, mira, todos los días son de Dios, lo que pasa es que nosotros, si vamos a la palabra de Dios, fue un solo día, que él santificó, que lo bendijo, que lo separó, de todos los otros días, en ese día, todo lo que nosotros, hagamos, digamos, debe ser completamente diferente, y para eso, debemos de hacer, lo que tú estás diciendo, comenzando, recibiéndolo, con un corazón, con trito, con un corazón, de acuerdo, a como ha pasado, la semana, poner de tu parte, para poder recibir al Señor, eso es importante, en cuanto, a lo que dice, yo espero hasta la Santa Cena, no, no hermano, porque a lo mejor, cuando venga esa próxima Santa Cena, ya yo no esté en vida, y eso, y sí, así es, y eso no es lo que, y este es el consejo, que no está dando el espíritu de profecía, pero, cuando mencioné ese, dije mínimo, ¿sabe por qué digo mínimo? Porque la palabra de Dios nos dice, que no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, entonces, algo diario, diario, si sabemos que hemos ofendido a alguien, exactamente, muy buen punto, exactamente, porque la palabra dice, diario, si sabemos que alguien tiene algo en contra, o pasó algo, arreglelo inmediatamente, también estuvimos, este, cubriendo, ok, de que este, de que esta preparación para el sábado, comienza como él lo ha dicho, ya la puesta del sol, el día sábado para la otra semana, durante la semana, ok, diariamente, dice aquí que deberíamos de rogar, que la santificación del sábado, descanse sobre nosotros, cuando llegue, entonces, toda la semana, debemos de llevar un carácter, que refleja a Cristo, ok, este, debemos de hacerle esas buenas obras, y tenerle esa, esa forma de vivir, que nos prepare para ese día santo, ok, no llegar a ese santo día, para ser santificado, no, entonces, también nosotros, este, pues, Marilyn, yo te voy a decir algo, deshonramos a Dios, si ponemos eso en práctica, pues, claro que sí, y entonces, hablamos, que donde es que esto comienza, las primeras victorias, se deben de ganar en el hogar, allí es donde debe de empezar, la preparación, para el sábado, entonces, hablamos de la familia, de los hijos, cómo hacer esta preparación, con ellos, y hoy, pues, vamos a seguir comentando, sobre unas verdades, sobre el sábado, ok, entonces, cuando el sábado, se recuerda así, de esta forma, como hemos estado hablando, ok, y se empieza a preparar, en todas las semanas, una preparación, para este día santo, de realidad, entonces, cuando eso ocurra, no se permitirá, que lo temporal, usurpe lo que le pertenece, a lo espiritual, ¿entiende? Importantísimo, ok, entonces, en nosotros, guardar el día sábado, ese día de descanso, evita, que estemos muy cansados, demasiado cansados, para dedicarnos, a su servicio, durante la semana, ¿sabes lo que es eso? Eso es muy importante, esa fuerza, que cogemos el sábado, en esa comunión, ese descanso, de nuestras, de nuestras cosas, velas, seculares, de nuestro trabajo, durante la semana, entonces, nos ayuda, que estemos demasiado cansados, para dedicarnos, a su servicio, o sea, que es un plan perfecto, pero también, en esta lectura, del tomo Sheik, donde estamos estudiando, testimonios para la iglesia, bajo estos dos subtítulos, que mencioné, también nos habla, de cómo debemos, de presentarnos, en la asamblea, o sea, a la iglesia, para adorar el sábado, en cuestión, de vestimenta, y voy a leer, dice, no han de entrar, en la presencia de Dios, con las ropas, que llevan, comúnmente, durante la semana, todos deben tener, un traje especial, para el sábado, para llevarlo, cuando asistan, al culto, en la casa de Dios, y cuando yo, leí esto, no se refiere, que tienes que tener, un traje especial, todos los sábados, no, en esos tiempos, la, las vestimentas, no, o sea, no había mucha variedad, a veces, las personas, tenían su trajecito especial, y el mismo trajecito, se lo ponían para el sábado, o sea, era un traje, uno, dos trajecitos, que eran especial, para ese día, mira, Dios no se, Dios no se fija, en tu ropa, en tu vestimenta, no es que tú tienes, si no tienes, la, los medios, del vestido, de una forma elegante, Dios no está buscando elegancia, a eso es que quiero llegar, Dios no está buscando elegancia, él está buscando, que todo lo de ese día, sea especial para ti, que todo lo que tiene, lo que corresponde al sábado, sea especial, y que tú lo reflejes, en tu forma de vestirte, de comportarte, que todo lo trates, como algo santo, algo sagrado, algo especial, eso es lo que le busca, eso es lo que él quiere, entiende, que le des esa importancia, dice que debemos de ser aseados, y estar bien arreglados, aunque sin adornos, los hijos de Dios, deben de ser limpios, en su interior, y exterior, ¿qué piensas de eso? Elba o Vincent, mira, Madeline, eso es, tan importante, lo que, lo que tú estás diciendo, yo, siempre, considero, cuando uno va, es invitado a ir a una boda, uno, uno se pone lo mejor que tenga, ¿verdad? Hay quienes hasta van y compran, Dios no quiere que tú vayas, e inviertas un dinero en comprar, sino que te pongas lo mejor, que tú tienes, en tu closet, la ropa, de, a mí nunca se me olvida, una persona, que había dicho, en mi closet, los sábados, yo no me preocupo, porque un lado, es ropa de sábado, y el otro lado, es ropa de la semana, yo, cuando abro ese lado, puedo escoger, escoger cualquier cosa, no tengo que ponerme a pensar, ¿por qué? Porque lo que tengo, en ese lado del closet, es lo especial, para el Señor, lo especial, para el Señor, es como yo me voy, a presentar al Señor, me voy a presentar al Señor, con lo que tengo, en mi closet, pero que sea digno, ante los ojos de él, muchas veces, muchas veces, si decimos que, el sábado es especial, y es diferente, ¿cómo es posible, que, yo, no refleje eso, en la parte afuera, toda la semana, pero el día sábado, sumamente especial, es mejor todavía, por decirlo así, porque es que, un hijo de Dios, debe verse diferente, al mundo, si somos diferentes, al mundo, en el día que obedecemos, ¿cómo es posible, que no lo seamos, con el vestuario, y más aún, y más aún, que cuando alguien te vea, y a qué fiesta va, yo voy a la fiesta, de la adoración, a mi Dios, así es, a mí, así es, entonces, pues también, nos dice aquí, que debemos de, este, cuidar, de que toda la ropa, esté lista, y que se haya cocinado, todo lo que debe de cocinarse, el sábado, no debe destinarse, para reparar ropas, o cocinar alimentos, ok, no, ni a nada, que tenga que ver, con la ocupación, así, este, secular, entonces, me gusta esta cita, que dice, debemos cuidar celosamente, los extremos del sábado, recordemos, que cada momento del mismo, es un tiempo santo, y consagrado, cada momento del sábado, es un tiempo santo, y consagrado, y debemos de cuidar, esos extremos, ahora, otra verdad importante, sobre el sábado, el sábado, que fue dado al mundo, como señal, de que Dios, es el creador, es también la señal, de que él es, santificador, también tenemos que ver, el sábado, en esa perspectiva, de la santificación, no solamente, recordarlo, como el creador, sino la santificación, sin la cual, nadie verá el señor, dice, el poder, que creó, todas las cosas, es el poder, el que vuelve a crear, el alma, a su semejanza, tremenda restauración, Vincent, para quienes, lo santifican, el sábado, es una señal, de santificación, la verdadera, santificación, que es, mira lo que dice, es, armonía, con Dios, unidad, con él, en carácter, se recibe, obedeciendo, a los principios, que son el trasunto, de su carácter, el sábado, y el sábado, escuche, es la señal, de obediencia, estamos hablando, de santificación, y de obediencia, Elba, y Vincent, Marlin, si me permite, me gustaría, leer Isaías, 58, 13, y lee así, dice, trajeras del sábado, tu pie, de hacer, tu voluntad, en mi día, santo, y al sábado, llamares, delicias, santo, glorioso, de Jehová, y lo venerares, no haciendo, tus caminos, ni buscando, tu voluntad, ni hablando, tus palabras, en otras palabras, en otras palabras, ¿verdad? nuestro, lo que nosotros hablemos, no debe de, debe de ser delicia, para Dios, con otros, muchas veces, hasta en los sábados, se ponen a hablar de trabajo, ay, que si tengo que hacer esto, ¿qué le estás, qué espacio, le estás dando a tu mente, lo que dejaste atrás? Ahora, y que versículos son esos, sea de 58, que 13 y 14, 13, y el 14 dice, entonces, me deleitarás, en Jehová, y yo te haré subir, sobre las alturas, de la tierra, y te daré a comer, la heredad, de Jacob, tu padre, porque, escucha esto, porque la boca de Jehová, lo ha hablado, sin embargo, amén, sin embargo, mira que importante, una verdad sobre el sábado, que nos refleja, el versículo 12, que casi nunca se lee, se lee el 13 y 14, pero no se lee el 12, y en tomo 6, de testimonios para la iglesia, bajo la reforma, la reforma, en la observancia del sábado, mira lo que dice, léeme el versículo 12, el 12 dice, y edificarán, los de ti, los desiertos antiguos, los cimientos, de generación, y generación, levantarás, y serás llamado, reparador, de portillos, restaurador, de calzados, para habitar, esa última línea, es lo que, lo que resume ese versículo, serás llamado, reparador, de portillos, restaurador, de calzadas, para habitar, que significa eso, eso encierra, una verdad, muy pero muy importante, sabes que eso significa, eso es, en ese versículo, de Isaías 58, del 12 al 14, ya Isaías, estaba profetizando, de los adventistas, del séptimo día, que se iba a levantar, un pueblo, que iba a restaurar, o que reparar, ese día, que se había, casi perdido, ok, que iba a levantar, de nuevo, esa verdad, de Dios, en alto, ok, entonces, eso, no solamente, nosotros observarlo, es saber, que tenemos, la responsabilidad, como dice, el versículo, ok, de nosotros, levantar, ese día, en alto, esa verdad, en alto, reparar, la observancia, verdadera, del sábado, que piensas tú, de eso, Vincent, es un privilegio, de tener eso, y saben, que, hablando de ahí, de un grupo, que, de verdad, quiere, pues en ese día, y tan santificado, en ese día, quieren obedecerlo, y lo quieren, tienen con todo el gozo, y, como estaba leyendo, eso de los versículos, estaba ahí, leyendo a través, de Isaías, eso le dice, que vemos tan deleitados, porque el Señor dice, de mi día, de mis cosas, y ahí, en el Espíritu de la profecía, también lo dice, del privilegio que tenemos, y un privilegio, saben, que ese día, que el Señor hizo, para tú y yo, para nada más, no ser bendecidos, pero estar santificados, para practicar, para el futuro, para tener, el mejor descanso, que nosotros podemos tener, y también entender, que el Señor, se va a comunicar contigo, algo especial, en ese día, cómo tú no vas a esperar, en ese día, y buscarlo, cómo tú no vas a querer, estar en armonía, con el Señor, y están, entendiendo, lo que Él te tiene, y ahí, cuando tú sales de eso, tú vas a salir, me imagino, con Moisés, brillando, porque, cuando de verdad, tú te gozas un sábado, se te ve, te sientes que, tú no puedes esperar, la próxima, y el Señor te dice, cada sábado, debe ser así, y a veces, cuando yo le pasé, en la presencia a Moisés, y alumbró, con tres o cuatro días, imagínate, si entendemos eso, y lo vemos así, claro, ahí, tuviéramos santificado, lo único que el Moisés, en el video, fue algo que, poquito, como Él dijo, pero, está en el pontante, saben que, Él te quiere bendecir, tan grande, que no nos podemos imaginar, así es, amén, entonces, dice aquí, en el primer párrafo, dice, se ha hecho una brecha, en la ley, y esta brecha, ha de ser reparada, el sábado, debe ser ensalzado, a la posición, que merece, como día de reposo, de Dios, en el capítulo 58, de Isaías, se bosqueja la obra, que el pueblo de Dios, debe hacer, debe ensalzar la ley, y hacerla honorable, o sea, dice, y a los que hagan esta obra, a los que levanten esta verdad en alto, dice, Dios dice, serás llamado, reparador de portillos, restaurador de calzadas, para evitar, amén, que podamos nosotros, entender esa responsabilidad, que nosotros tenemos, y sabes que, mire esta verdad increíble, que nos dice, también, antes que leas eso, necesitamos levantar, la bandera de Dios, en nuestra vida, amén, amén, así es, entonces, mira como dice, el que estábamos leyendo anterior, dice, esta línea, el que obedece de corazón, al cual tu mandamiento, obedecerá, toda la ley, queda santificado, por la obediencia, mire, que declaración tan bella, que declaración tan bella, en esta, en este, ¿verdad?, en este, en esta lectura, que estamos haciendo, de esta, de estos testimonios, para la iglesia, tomo 6, vuelvo y repito, porque quiero cerrar con esa, el que obedece de corazón, el cuarto mandamiento, obedecerá, toda la ley, y queda santificado, por la obediencia, wow, tremenda promesa, tremenda, sabes lo que es, que a mí me dice, que yo puedo, hay una forma, de yo obedecer, toda la ley, y quedar santificada, por la obediencia, tremendo, que es lo que tengo que hacer, guardar, el cuarto mandamiento, de corazón, bueno, y que más, implica guardar ese día, se nos acabó el tiempo, mi hermano, así que hay que esperar, al próximo programa, para seguir con este tiempo, tan precioso, entonces, 30 segundos, para cerrar al BIS, y 30 segundos, para cerrar al ELBA, que tienes que decir, Vincent, el día de reposo, es algo que, no, no es tan fácil explicar, es fácil explicar, porque sabemos que, cuando tú lo tratas, por la primera vez, tú nunca te vas a querer, salir de él, y tú vas a obedecer, y lo vas a buscar, cada vez, si no lo has tratado, como dije la última vez, trátalo, el Señor, el Señor te está invitando hoy, si nunca lo has tratado, hazlo, y si lo has tratado, y está apantado, regresas, para que tú hagas la bendición, que el Señor te tiene, amén, el Manahel, va a sus 30 segundos, pues, pues mira, yo le, yo les diría, que si es una delicia, colaborar con Dios, guardando su santo día, lo importante también es, si hay alguien en su hogar, sean niños jóvenes, que uno le enseñe, que guardar el sábado, vivirlo de acuerdo, a, a, el mandato de Dios, debe de ser una delicia, debe de ser una delicia, en nuestras vidas, y en las vidas de nuestros hijos, y nuestros jóvenes, amén, amén, entonces, que tal cielo, entonces tú nos cierras en oración, con ese llamado, amantísimo, Padre celestial, Padre de amor, Padre de misericordia, gracias Señor, gracias, porque un día más, hemos podido abrir, tu santa palabra Señor, un día más, tú nos has hablado a nosotros, en estos momentos Señor, pido humildemente, que sigas hablando, a nuestros corazones Señor, porque te amamos, te queremos seguir, y queremos dar un buen testimonio, a quien es que nosotros seguimos, reflejarte a ti, en nuestras vidas Señor, así mismo, te pido una petición especial, por cada oyente, sus hogares, sus familiares, también Señor, y por cada locutor, de esta estación, perdona nuestras faltas Señor, ante ti, en el dulce nombre, de tu amado Jesús, te lo pido, amén, 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 así que hermanos, gracias por estar aquí conectados, quédese aquí, conectadísimo, en Radio Fe y Esperanza, porque a continuación, tendremos, muchos, pero muchos programas, y alabanzas, que serán de gran bendición, del cielo, y muchos abrazos, a Candy también, que nos envía aquí también, saludos, abrazos, al Pastor Luis, así que, será hasta la próxima, que esté conectado, para que sea edificado, aquí en Radio Fe y Esperanza, por medio de las bendiciones, del cielo, que llegarán, a través de estos programas, y alabanzas, será hasta la próxima, que Dios, les bendiga, amén.